Laura Busso ya está cansada de toda esta situación que le ha tocado vivir y ya no sabe qué más hacer y no quiere seguir viviendo. Pues ahora todo se le ha venido abajo y cada segundo que pasa se vuelve más complejo. Bienvenidos a Famous Close Up. Cada día que pasa la situación de Laura se pone más y más compleja. Aunque aún se desconoce su paradero y lo que ella pueda estar haciendo, una persona que es allegada a Laura comentó cómo son los días de la presentadora y pues luego de que Laura pidiera un amparo y se lo aceptaron, fue unos días después que un juez dijo que Laura debía ser privada de libertad y al parecer esta persona que esa amiga de Laura comentaría que ella no se imagina esto, no se imagina estar privada de libertad y de sólo pensarlo eso le quita la tranquilidad y la paz y que la misma Laura ha dicho que no aguantaría estar privada de libertad en un lugar. Esto la ha llevado a entrar y tener un gran desánimo y ha tenido nuevamente mucha incertidumbre y esto es algo con lo que ha tenido que lidiar en su vida. Al parecer Bozo se la pasa llorando, no quiere comer, no duerme bien, toma medicamentos para controlar esa inquietud que tiene y hasta ha dicho que ya no tiene ganas de seguir viviendo. Según Laura habría buscado ayuda en su lugar de trabajo cuando se percató que la situación había pasado a mayores y habló con algunos ejecutivos para pedirles ayuda pero ella nunca se imaginaría o pensaría que le iban a dar la espalda y la respuesta que recibió fue que ellos no podían meterse en esos asuntos, que ella tenía que sobrellevar sola a sus inconvenientes. Esto le cayó como balde de agua a Bozo y obviamente se incomodó con esto. Esta amiga de la presentadora comentó que está segura y cree que Laura no es del tipo de personas que se aprovecharía de los demás. Al parecer todo pasó porque ella debía pagar una responsabilidad de 13 millones de pesos y aunque planeaba pagarla con la propiedad en un principio no se la aceptaron. Pero luego las autoridades decidieron tomarse la cuenta y el servicio de administración tributaria lo impidió. Laura lo vendió pero dice que no sabía nada de la retención y desde allí las autoridades la buscaban pero ella solicitó un acuerdo reparatorio pero no se logró y como no acreditó tener un domicilio permanente el juez consideró que posiblemente ella se podía ir en cualquier momento por eso dio la orden de privarla de libertad por los momentos. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete en nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en el próximo vídeo.